Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuando con este curso de Alfresco en su modelo de Records Management, veremos cómo crear la carpeta que va a alojar los contratos, en este nuestro ejemplo, y adicional, quién van a ser las personas que van a estar autorizadas para agregar información o documentación a este Record Management, ¿vale? Es muy importante recalcar que cuando, como cualquier otro proceso, siempre van a ir revisores. Cuando yo voy a enviar el documento de archivo, hay una persona que valida si el documento cumple con la política de archivo, ¿no? Antes, obviamente, de pasar al archivo, ¿por qué? Porque después de que de pasar al archivo, nada que hacer, ¿no? Bueno, entonces debemos de definir primero los permisos de quién van a ser esas personas que van a poder agregar estos documentos acá. Vamos a añadir usuario o grupo, y pues acá buscamos a las personas, pues yo solamente voy a agregar a admin, realmente es el único usuario que tengo. Y acá vamos a leer y a archivar. Los usuarios que tengan solamente permisos de leer van a poder ingresar a consultar el archivo. Es muy importante, ¿por qué? Porque imagínense un archivo físico, ¿quién van a ser las personas? Digamos, yo necesito un contrato, XYZ. Necesito el contrato que pasó hace tres años y necesito saber qué pasó con el contrato porque llegó una auditoría o, por ejemplo, como pasa acá en Colombia constantemente con los temas de corrupción. Entonces, dentro de dos años vienen y el político de paso viene a consultar qué fue lo que hizo el político anterior con tal de tumbarlo, bueno, etcétera. Es un ejemplo claro de lo que puede llegar a pasar. Entonces, necesitamos consultar ese archivo. Entonces, acá necesitamos saber quién va a ser esa persona que va a estar autorizada para realizar esa consulta, ese archivo, ¿vale? Entonces, por eso podemos leer y archivar, pero la persona que lee no puede archivar. La persona que archiva es otra persona completamente diferente. En ese momento vamos a colocar leer y archivar. El caso de este caso, ¿no? De este ejemplo. Luego vamos a crear la carpeta y en esa carpeta vamos a efectivamente ya a crear o donde se van a alojar los contratos, ¿no? Por ejemplo, vamos a aplicar los contratos 2017. En realidad no se puede escribir así. Contratos 2017. Contratos del año 2017. Acá un ejemplo. Se me genera automáticamente la ID. Esta ID es único. Solamente se puede modificar en esta ocasión. Si necesita modificarse más adelante ya no se va a poder, ¿vale? La ubicación, si se encuentra una ubicación adicional, un pad. Indicar si es documentación es vital. Y el periodo de tiempo. Vamos a dejarlo sin ninguno y vamos a guardar. ¿Por qué? Porque es que este periodo de tiempo ya está en la categoría. Entonces, vamos a dejarlo sin ninguno. Démosle guardar. Listo. En este preciso momento ya tenemos la carpeta. Ya hemos definido los permisos. A continuación, vamos a hacer un ejemplo con un documento que está por fuera del sitio Record Management. Vamos a acceder al sitio Semple. Acá que encontramos acá. Acá tenemos en este sitio tenemos un documento que es tipo contrato. Vamos a acceder a ese documento. Listo. Acá estamos dentro del documento. Digamos que este documento ya cumplió su acometido. Ya el contrato se cumplió. Ya se entregó. Vamos a pasar a este documento como archivo. Podemos también declarar una versión anterior. ¿Sí? Entonces, o declaración automática. Por en ese momento vamos a declarar de forma manual. Porque supuestamente hay un supervisor, ¿no? Ya en ese preciso momento el documento ha pasado a archivo realmente. Si nos damos cuenta, acá en la carpeta de contratos, el documento va a tener un nuevo icono adicional que tiene normalmente, que es este. ¿Vale? Documento de archivo para su archivo. A la persona que está dentro del sitio Records Management, la persona que está encargada del sitio de archivo, va a ver documentos de archivo no archivados. O sea, que se lo han enviado. Le han dicho, venga, por favor, valíme si este documento cumple las características para ser archivado. Dice documento de archivo incompleto. ¿No? Entonces ahí es donde yo procedo a verificar, etcétera. Si cumple los metadatas. Digamos, si tenemos el tipo de archivo contrato y dentro de esa metadata dice que el archivo o el contrato venció el mes pasado. Entonces digo, listo, ya. Este archivo ya lo puedo pasar para archivo. Pero si la metadata no está completa, pues obviamente yo tengo que ingresar a ver el archivo completo, ¿no? Entonces aquí es donde es importante definir, como dijimos en el video, en el capítulo 32, el tema de tipo de archivos, que es muy importante definirlo, ¿no? Entonces vamos a decir acá, digamos que este archivo no cumple. Por ejemplo, vamos a decir que este, vamos a rechazarlo. La razón, vamos a decir la razón. Aún no cumple la fecha correspondiente, ya que vence el 31 de diciembre de 2017. Y estamos a 13 de noviembre de septiembre, ¿qué espera? Estoy pensando en septiembre de 2017. Es un ejemplo, ¿no? Y rechazar documento. Cuando yo rechazo el documento desaparece de este lado. Si nos vamos acá, damos F5, vamos a evidenciar que acá me va a aparecer una notificación sobre el documento, dice documento de archivo rechazado. Entonces ve, ¿pero qué pasó? Entonces, en tal día, ah, ok, listo, vale, todavía no lo puedo enviar. No hay problema. Pero digamos que ya, efectivamente, si elimina el aviso del documento de archivo rechazado, todas las opciones para declarar el fichero como documento de archivo estarán otra vez disponible, digamos que sí. ¿Por qué? Porque vuelvo a trabajar sobre el documento. Entonces, ahora vuelvo a mirar y vuelvo a tener nuevamente la opción de declarar como documento de archivo. Cuando yo declaro el documento como archivo, es muy importante recalcar, yo ya no puedo trabajar sobre él. Vale, o sea, yo ya intento hacer modificaciones sobre el archivo por X o ya motivo, yo ya no va a poderlo hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que el documento ya ha pasado archivo, miren cuando ya no lo puedo eliminar como tal. Entonces, ahí está. Vámonos para, nuevamente, acá el plan de ficheros, el Project Management, el Records Management, qué pena. Listo, digamos que ya cumple. Así que por cualquier motivo, razón o circunstancia, necesita más metadatos, necesitamos modificarlos, por eso está por acá en editar metadatos. Vamos a validar que no necesite metadatos adicionales. No, miren que tiene ciudad, lo está cumpliendo, canal presencial. ¿Sí ven? Esto, este es metadato de, de contrato. Mire que efectivamente es un metadato de contrato que lo hemos hecho anteriormente. O sea, ahí están cumpliéndose. La metadata, bueno, excepción la fecha, ¿no? Lo único que no cumple la fecha. Pero bueno. Digamos que ya cumplió, entonces vamos a archivarlo. Entonces vamos a archivar en contratos, contratos de 2017 y se mueve el fichero. Ahora, en ese preciso momento ya pasó acá el plan de ficheros, el documento. Entonces se le empieza a aplicar las reglas. En ese momento me dice que documento incompleto. Vamos a ver qué le pasa. Vamos a ver si de pronto algún metadato me falta. Realmente no me falta ningún metadato. Solamente tengo que llenar los que son requeridos. Entonces, listo. Si no se quita esta alerta, no se le aplicarán las políticas de la categoría, ¿no? Entonces, documento de archivo completo. ¿Listo? Este documento ya está archivado. ¿Vale? Si nos vamos acá al documento como tal. A contratos un segundo. Vamos a ver que el documento ya al estar archivado, podemos decir ocultar documento de archivo. No necesito verlo. O sea, está efectivamente dentro de contratos, ¿cierto? Pero ya no necesito verlo. Entonces solamente digo ocultar. Este fichero se ha convertido en un documento de archivo. Haga clic en aceptar para ocultarlo de forma que no podrá verse acá y le voy a aceptar. ¿Listo? Ya no veo el documento, pero efectivamente el documento todavía existe. El documento está acá en la parte de contratos o está acá en el Record Management. ¿Ok? Bueno, y acá obviamente ya empieza el documento a hacer su flujo común y corriente. ¿Vale? Bueno. En el siguiente video vamos a ver cómo aplicar ya el tema de forma manual. Recuerden que las políticas o las normas que nosotros le colocamos a esta categoría es que también lo podamos borrar de forma manual. ¿Vale? Y no es más. Recuerden que la manera que nos ayudan a realizar esos videos es suscribiéndote al canal, dándole me gusta y recuerda que cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, con mucho gusto estaremos en completa disposición en los comentarios de YouTube o en nuestro canal de Telegram. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!